Yo creo que es una prueba diferente, que yo creo que es el atractivo que tiene, sobre todo por el circuito de bici, que al final es un perfil de Mallorca, que no es súper técnico, pero bueno, realmente es un circuito que va por los campos, un poco la montaña, es la parte más genuina de Mallorca, y luego una parte que va más por las poblaciones cercanas a la costa, entonces es un circuito variado, la natación evidentemente, pues el mar aquí es súper transparente, con los peces y tal, es muchísimo mejor que otras pruebas que se aceleran en ciudades o mejor más grandes o así, y después el circuito de a pie, pues depende un poco de la calor, ¿no? Pero yo creo que es guapo, un circuito de cuatro vueltas, con mucho público, yo creo que es una prueba que en conjunto es dura, pero yo creo que esa dureza es bonita, ¿no? La hace una prueba pues diferente a la mayoría que hay en el calendario, que al mismo tiempo con esa dureza yo creo que hace que no sea una prueba que se pueda hacer mucho drafting, con lo cual yo creo que es una prueba muy bonita.